...un tipo de cosa. Temprano llegando el arbao... Temprano llegando el arbao... ...ya montó en la calle... ...un cuento. Con pasión va amaneciendo este mercado... ...donde se vende el arte... ...hay más que el pescado. Esta es mi profesión, mi día a día... ...contar, vender y negociar con las marías... ...y aunque me consuma el tiempo tanto año... ...en mi sitio estaré siempre la primera... ...porque no hay nada en el mundo que más quiera... ...que a mi familia... ...que son mi alma... ...que por mi sitio... ...ando vendiendo lo que haga falta. ...que la vida, cada día... ...cha a fatal... ...yo los problemas... ...pero despacio con alegría... ...tiro pa'lante... ...y con tesor comienzo el día... ...con simpatía... ...a pregonar... ...las nuestras mercancías... ...el ceratón... ...un producto de artesano... ...que he cocido con amor... ...y labrado con mis manos... ...comprame un ramo de flores... ...que los tengo regalados... ...que la olla más bonita del mercado... ...que bese un salgo de fruta... ...un poquito de romero... ...que todo lo que hay en mi puesto... ...es más que bueno... ...forma parte de mi vida... ...como ayer y como hoy... ...como mañana... ...llegará... ...llega la canta mañana... ...vaya, vaya, vaya dulzura... ...con la que canta esta comparsa... ...las canta mañana... ...este es el año de las mujeres señores... ...lo comentaba antes con nuestros compañeros... ...de medios por aquí... ...y la verdad que lo hacen estupendamente... ...todas las chicas cantan estupendamente... ...se merecen... ...este aplauso tan... ...tan efusivo de... ...de todos los compas... ...de todas las asistentes de este teatro hoy... ...porque la verdad que... ...que tenemos este año... ...compasas de mujeres con mucha calidad... ...y... ...y yo creo que a ver si de una vez... ...pues... ...se les reconoce... ...esa labor que están haciendo... ...en estas fiestas... ...voces impresionantes... ...además con una... ...con una interpretación bastante... ...bastante buena... ...bueno pues ya... ...ya está esa... ...esos... ...esos piropos al alcalde... ...que está... ...que lo tenemos como cada noche... ...tendremos... ...en este teatro... ...lo tenemos ahí detrás... ...y bueno... ...vamos a ver... ...que es el primer paso doble... ...de esta comparsa... ...y la puerta de Carmela... ...despresa... ...y la puerta de Carmela... de aroma, miel y canela. Su marido se apresura con el canacho para la venta, pero vive justo enfrente y con su hijo se oye labrar. Esa macía de barro que con cariño juece con los años, mientras suenan los metales de un calle cercano. Donde va con su hermano, aparte de su fama de afilar, va tornando varios hierros como lo han pagado. Esos gremios familiares que hacían al hombre y es el trabajo, y se la pasaba al arte entre los padres, sus hijos y hermanos. No hacía falta más computadora que un cuadernillo, un lápiz y una dos. Esos oficios que ellos aprendieron y enseñaron con el pelo. La profesionalidad, las ganas de trabajar. Con redes comerciales entre las familias, la empresa grande ha rellenado, el bolsillo del empresariado. Ayer soñé una economía libre entre las casas, y la tierra siendo bien, siendo del que la trabaja. ¡Vaya derroche de voces que tiene esta comparsa femenina de Coria del Río! Es impresionante como suenan. La verdad que nos están dejando, como se dice en estos terrenos, alucinados, porque qué despliegue, qué voces, cómo se mueven en el escenario, cómo interpretan, y bueno, tienen un par de chicas por ahí que sobresalen del grupo, crean una armonía, pues la verdad que digna de oír, ¿no? No se pierdan detalles de esta comparsa. En este segundo paso doble, una letra bastante bonita, y yo creo que van a ir en todo el repertorio con el mismo tono, ¿no? Que bastante bien estas cantamañanas, que vienen desde Coria del Río, y lo estamos ofreciendo a través de Huelva Televisión para todos vosotros. Bueno, ya sabéis que todos los días a las cuatro y a las doce de la noche podréis verla, podréis verla. Y bueno, este paso doble segundo, a ver qué tal. Si supieras cuántas veces yo me he sentido indiferente, cuando hay gente que no mira, por el oficio de las mujeres, porque aparte de ir vendiendo y estar currando de sol a sol. Cuando llego tarde a casa, allí me espera una nueva jornada, otro tipo de trabajo donde no me paga, donde nadie te valora las horas que dedicas en tu hogar, porque esas son las tareas que a mí me han tocado. no sahas Cosmos las amas de casa, trabajadores abandonados, las esclavas de un horario de obligaciones no remuneraos Aquí no tiene mes de vacaciones, ni horas extra y gratificaciones, solo el orgullo de un trabajo hecho, responsable y con esfuerzo, entre plancha y cocina, barra y piega sin parar, hasta que esté en la casa todo recorrido. Todo mi tiempo se destina a un trabajo que nunca termina, y así me pasaré la vida mirando adelante, porque en esta profesión nunca podrás humilarme.